Esta es la segunda parte de nuestro video de Gaslands, en la primera parte estuvimos modificando estos cinco carros y les pusimos una imprimatura gris y ahora los vamos a pintar. Tuve algunos problemas con la imprimatura, no era la adecuada, estaba muy espesa y tampoco mi pincel era el adecuado, un pincel de pelo de camello, pero bueno ya conseguí unos pinceles sintéticos que nos van a ayudar mucho más a esta tarea que tenemos enfrente. Para pintarlos estaremos usando pintura acrílica a base agua, esta pintura no es pintura de modelismo, es cualquier pintura que se encuentra para artes. Y se me ocurrió, bueno tengo este primer carro que fue el que hice de prueba, pintarlos por equipos, entonces este otro lo voy a pintar con una gama muy similar, en negros, este se me antoja para otro equipo, son carros muy similares, entonces estos probablemente en rojo creo que se quedan y quedarían bien. Y estos otros, bueno conseguí esta pintura rosita que me gustó mucho, creo que estos van a ser el equipo rosa. Así que vamos a empezar pintando de una vez, y esperemos acabarlos todos. El primer paso fue darle una capa de pintura plateada a las partes que quería que se vieran metálicas. Esta pintura no es muy buena y está demasiado delgada, lo cual de hecho me ayudó. El gris del primer se ve en algunas partes y solo desde ciertos ángulos el brillo del plateado se hace evidente. Aunque este vehículo será negro, es conveniente hacer un gris muy oscuro, para poder darle más profundidad con luces y sombras. Para darle un acabado oxidado, esto es el post apocalipsis, después de todo, con una combinación de rojo óxido y amarillo ocre, le di unas pasadas con pincel seco. Para aplicar esta técnica, lo que hago es quitarle el exceso de pintura en mi mano y aplicar una capa ligera. El efecto es que la pintura solo quedará superficialmente, sin llegar a todos los recovecos de la figura. El último paso fue darle con un negro muy aguado una pasada en algunas partes. A diferencia del pincel seco, aplicar la pintura tan aguada hace que entren los detalles, haciendo que se resalten. Así quedó el resultado final. El siguiente equipo de carros vintage decidí pintar de rojo. Para que el color base no quedara muy brillante, mezclé el rojo con óxido. El tono resultante me agradó bastante. En las orugas concentré bastante suciedad, para dar la impresión que han sido usadas bastante. Las bombas las dejé con el tono del primer, solo agregué detalles en amarillo mezclándolo con ocre, y algo de suciedad con tono sombra tostada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente equipo, el rosa, lo trabajé al mismo tiempo. A ambos les di la capa base, tal cual sacada del botecito. Para que no quedara plano, apliqué una capa muy ligera de un violeta claro, antes de pintar el óxido y brillos metálicos. En la parte del tanque apliqué un lavado de pintura negra sobre el primer, removiendo el exceso con un trapo. Esto hizo que resaltaran los detalles y le diera volumen. El exceso de pintura de los detalles los apliqué con un hisopo de algodón. La ventaja de hacerlo así es que la parte plástica puede usarse para futuras construcciones de Gaslands. Y así quedaron los últimos dos carros. Y aquí están los primeros seis carros para Gaslands, dos de cada equipo. Me gustó bastante el resultado para ser la primera vez que trabajé esto. Pienso hacer también escenografía y probablemente trabajar otro equipo, además de algunas sorpresas. Así que, pues, ya saben, suscríbanse para tener más videos sobre todo este proceso de los vehículos de Gaslands. Si tienen comentarios o preguntas, no olviden hacerlas en la parte de abajo. Muchas gracias. Hasta luego.